Tienes un tremendo acá Esto es pa' que perren y bellaquen en lo oscuro Tienes un tremendo acá 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 Y lo detono Lo baja, lo sube y lo mueve acá Como me gustó, ya lo rompió Le dicen la fácil, le gustan acá Le dicen la fácil, le gustan acá Está zarpada, es buena la nena Echa peadora y es rebutaquera Saca provecho cuando lo menea Te vuelve loco cuando eso pasea Lo sube, lo baja y eso me mata Cuando lo menea, eso desata Es un poco fina, solo está machando Le pago un par de tragos y me mueve el toto Le pago un par de tragos y me mueve el toto Le pago un par de tragos y me mueve el toto Tienes un tremendo 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 toto Y lo detono Lo baja, lo sube y lo mueve el toto Como me gustó, ya lo rompió Le dicen la fácil, le gustan toto To, 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 to Le dicen la fácil, le gustan toto To, 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 to La música subió Y ella no dudó Moviéndome la burra, los tragos se ganó La música subió De a poco se entregó Cuando lo perrió La disco detonó 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 Tienes un tremendo toto Tienes un tremendo toto Tienes un tremendo toto Tienes un tremendo toto Y lo detono Lo baja, lo sube y lo mueve el toto Como me gustó, ya lo rompió Le dicen la fácil, le gustan toto To, 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 to Le dicen la fase y le gustan Alex DJ